El sol también hace que disminuya la cantidad de agua de la charca conforme esta se evapora. En poco tiempo, el barro se endurecerá. Sus pobres frenacuajos comienzan a secarse. Y llaman a su padre, pidiéndole ayuda. A lo que él reacciona, cavando una ruta de escape. Es una carrera contra el reloj. El ránido golpea el barro con sus patas traseras para ablandarlo y construir un canal. Se apresura ante la llamada de socorro de sus crías. Y consigue abrir una recha justo a tiempo. Después, guía a su progenie a un lugar seguro. Gracias. 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 Gracias.